Hoy os hablaré de la historia de una mujer que llevaba más de 40 años viviendo con un mono capuchino. Digamos que lo trataba igual que a su hijo. Lo quería y se querían entre ellos. Hasta que las autoridades de Brasil decidieron quitarle a esta mujer el mono. Digamos que descubrieron que esta mujer estaba viviendo con un mono. Y eso allí es ilegal. Los monos hay que llevarlos a la reserva natural. La mujer se llama Eliseth Farias Carmona. Su dueña de 71 años ya llevaba, como dije antes, 40 años con este animal. Tenía una cama, la alimentaba con leche y frutos, tenía atención por parte de todo el pueblo. Y cuando las autoridades se llevaron a este mono, a este mono capuchino, pues toda la población se manifestó. Miles de habitantes enviaron su queja para que el mono volviera con su antigua dueña. Lo cierto es que no tiene ningún sentido, pues estar, o sea, devolver a este mono a su hábitat natural después de llevar 40 años con una familia. O sea, eso hubiera estado bien hacerlo el primer año. Pero ya con 40 años, si a este mono lo llevan a cualquier sitio, no va a ser capaz de sobrevivir. Y en segundo lugar, pues no, no, o sea, va a caer en una depresión profunda que le va a impedir comer y hacer cualquier cosa. Porque no debemos olvidar que los monos son seres muy inteligentes. De hecho, es lo más inteligente que hay en el planeta Tierra junto al ser humano. Y al igual que nosotros, pues cogen cariño. Cogen cariño a los miembros de su familia. Así que ahora mismo este mono capuchino estará tremendamente triste por su pérdida. Esperemos que se lo devuelvan a su legítima dueña. Y esperemos también que se haga justicia, ¿no? Que se haga justicia porque no es justo quitar una mascota que lleva 40 años a una pobre anciana. Si no hay ningún problema, si el pueblo lo ha aceptado y si la mujer vive bien, no veo razón para hacerle esta putada a una persona. Esta es una prueba de que los animales muchas veces, si son domesticados por el ser humano, pues pueden llegar a ser felices. Pueden llegar a llevar una vida parecida a la de un ser humano. Con una cama, con una silla, comiendo en una silla. O sea, es alucinante lo que esta anciana hizo con su mono. ¡Gracias! ¡Gracias!